Vamos a meternos en este tema que recién les anticipé, vinculado a consumo y ahorro. Para eso vamos a hablar con Santos Barrio, que él es cofundador y gerente comercial de Let's Beat. ¿Qué es Let's Beat? Es una fintech que acaba de lanzar una propuesta súper interesante para aquellos que quieran hacer consumos con una tarjeta prepaga Mastercard porque te devuelve parte de tus compras. ¿Cómo es esto, Santos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por atendernos, por sumarte. Hola, Gus. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre la tarjeta nueva que lanzamos. Si querés, muy rápido. Contanos un poco de la operación de Let's Beat. Es una empresa que hace cuánto está operando en el mercado de las billeteras y ahora, especialmente, ahora se lanzaron con esta innovación, ¿no? Exacto. Sí, Let's Beat es una compañía que ya está hace seis años en el mercado. Muchos por ahí nos conocen como una compañía que nació como una empresa cripto. Inicialmente, éramos un exchange o una casa de cambio de criptomonedas. Fuimos evolucionando. Hoy, Let's Beat es una billetera digital que permite a las personas distintas opciones de ahorro, como, por ejemplo, un fondo común de inversión en pesos, un CBU donde pueden depositar, retirar, pueden comprar dólares directamente a través nuestro, las 24 horas. Pueden comprar criptomonedas. Y lo que acabamos de lanzar, que es justamente la novedad, es la tarjeta Let's Beat negra, que lo que permite es un 2.5% reintero en cualquier gasto que hagas. Es decir, vos consumís 100.000 pesos en la tarjeta y en el momento te devolvás 2.500 pesos directo para que gastes. Ahí estamos charlando con Santos y lo estamos haciendo con él conectado a nuestra plataforma. Así que los invitamos a todos los que nos están escuchando, si quieren sumarse al streaming para que nos vean. Santos recién estaba mostrando cómo es esta tarjeta, que es una Mastercard prepaga, ¿no? Exacto, es una Mastercard prepaga que podés utilizar y acá es una de las cuestiones que también tenemos, que están bastante copadas para la gente, es no solamente con tu saldo en pesos, como por ahí las mayores billeteras, sino que dado que Let's Beat es una billetera multimoneda, donde podés tener saldo en dólares, saldo en pesos, saldo en criptomonedas como Bitcoin, UST, podés estar cualquier activo que tengas con nosotros y en el momento se convierta a pesos para el consumo y luego tenemos el reintegro. Y Santos, el reintegro que vos recién decías que es automático, digamos, instantáneo, ¿es realmente así? ¿Es inmediato que la gente ve esa devolución? Exacto, vos apoyás la tarjeta en el postnet, te aparece una notificación push por el consumo que hiciste, por ejemplo, 3.000 pesos en un local de ropa y automáticamente te aparece el cashback o reintegro del 2.5% de ese monto y además después podés configurar para que ese reintegro se convierta en una moneda, digamos, por ejemplo, supongamos que a vos te gusta ahorrar en dólares o te gusta ahorrar en Bitcoin, puede ser que todos los reintegros directamente se paguen en tu moneda de preferencia, entonces podés ir ahorrando a poquito en la moneda que querés tener tu riqueza, tus ahorros. Bueno, súper interesante esta innovación, sobre todo porque muchas veces cuando uno paga con débito, crédito y tiene reintegros, tiene que esperar unas horas hasta que el banco, muchas veces cuando es el banco que hace esa devolución, hasta que uno lo ve impactado en su cuenta, tarda a veces hasta días y acá este lapsus de tiempo se transforma en una ventaja claramente para el ahorrista que, como bien decías, lo puede invertir, porque puede comprar cripto, comprar dólares, lo que sea, pero bueno, ya cuenta con ese dinero. Exacto, y hay dos cositas más que creo que por ahí están buenas, una es que la cuenta nuestra es remunerada, o sea, los pesos que tenés en Let's Pit tienen una tasa de interés que vas recibiendo y podés ir gastando de los intereses que estás recibiendo y arriba tenés el reintegro. ¿Qué tasa tiene? Santos, ¿cuál es la tasa de cuenta remunerada? Claro, el interés que vos recibís es por un fondo común de inversión, que tiene la tasa, digamos, básicamente la tasa de política monetaria del Banco Central, un poco menos, pero es alrededor, no te quiero mentir porque el Banco Central la estuvo moviendo bastante estos días, pero es alrededor de 60% de tasa nominal anual, igual lo pueden ver en la aplicación en tiempo real, yo estoy dando el valor de memoria ahora. Sí. Santos, ¿y cómo se hace para acceder a esta tarjeta? O sea, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Descargarse la app? ¿Se necesita tener la tarjeta física sí o sí o se la puede usar de forma virtual? Sí. La verdad que es muy sencillo, nosotros al ser una tarjeta prepaga no tenés que pasar por ningún proceso de aplicación de crédito ni nada por el estilo, simplemente te bajás la aplicación que es Let's Pit, la podés buscar en cualquier navegador, la podés buscar en las tiendas de iOS o de Android, al cargarte la cuenta pones tu cara, el número de documento y algunos datos, y ya podés pedir la tarjeta que te llegan dos o tres días por Andrea ni a tu casa. La tarjeta es gratuita, no tiene ningún costo mantenimiento, ningún costo de inicio, de pedido, nada por el estilo. La tarjeta es la física y luego podés crear en tu cuenta tarjetas virtuales, todas las que quieras. Cada tarjeta virtual se puede configurar de forma especial para lo que quieras. Por ejemplo, yo tengo muchas tarjetas virtuales que les configuro límites como máximo de consumo y las uso para presupuestar mis gastos. Tengo una tarjeta que es para delivery. Entonces, no sé, por ejemplo, cada mes no puedo gastar más de tanta plata por delivery porque esa tarjeta virtual falla y automáticamente me rechaza los pagos cuando excedo mi presupuesto ¿Está bueno esto como una forma para que los usuarios puedan, como bien decís vos, administrar su dinero y tal cual, destinar presupuestos para distintos tipos de consumos? También. Y otra cosa, por ejemplo, algo que pasa mucho es que estás probando una nueva plataforma de streaming, ¿viste? No sé, querés suscribirte en Amazon o Netflix o cualquiera de estas y muchas veces hay como un mes gratuito y no sabés si poner una tarjeta porque después te vas a olvidar y vas a ir cobrando toda la vida y después nunca lo vas a hacer de baja. Las virtuales tienen fecha de vencimiento, entonces podés decir, bueno, pongas a tener tarjeta, pruebo el servicio y si no me gusta, al fin y al cabo, después la tarjeta vence y listo. No es que me van a cobrar toda la vida como por ejemplo. Eso está muy bueno porque es verdad, al tener un vencimiento la tarjeta virtual y al darse de baja ya la plataforma de streaming, sea cual sea, no te va a poder efectuar el pago porque ya esa tarjeta deja de existir, entre comillas, o sea, no está más disponible para ese consumo. Sí, te despreocupás y lo que puede hacer sobre todo que está bueno es ir como segmentando tus gastos en partes. La tarjeta física por ahí lo usás más en comercios, cuando vas a un restaurante, cuando vas a un lado y las virtuales las vas poniendo, bueno, estas para Mercado Libre, estas para tales plataformas para pedir comida y vas diciendo, bueno, mis gastos los voy dividiendo. Consumos que por ahí ya sabés que tenés todos los meses, si pagás Netflix todos los meses quizás, porque sabés que tenés ese gasto ahí, bueno, podés destinarlo. Bueno, una consulta sobre el tema de la regulación. ¿Quién los regula? ¿Ustedes? ¿Cómo es el respaldo? Sí, nosotros, digamos, Netflix es obviamente la marca, pero en sí somos muchas compañías que prueben cada uno de los distintos servicios que tenemos. La billetera, que es la que emite la tarjeta, que es la que emite los CV Cortasus, que es la que produce los pagos de servicios con Pago Mis Cuentas. Es un proveedor de servicios de pagos, que es como se llama la figura legal, está regulado por Banco Central Argentino, donde tenemos una licencia. Es la misma licencia, por ejemplo, que tiene Mercado Pago u otras de las principales billeteras. Además de eso, nuestra otra compañía, que es la Academia de Cripto, ahora con la nueva ley que salió, va a estar regulada como PCAB, o Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, que es una licencia de la Comisión Nacional de Valores, o CNB. Tenemos una compañía en Perú registrada también en la Superintendencia Bancaria de Seguros, una compañía de Estados Unidos en Fincen, una compañía colombiana en la UIAF. Bueno, en general estamos regulados en todos lados, y eso está bueno porque la seguridad del usuario está poniendo su plata en un lugar que está controlado por el Estado, que cumple las regulaciones vigentes y que está todo en regla. Te consulto sobre todo por los casos que han habido el año pasado y que cobraron mucha relevancia, notoriedad de estafas. Bueno, es importante poder transmitirle a la población de que tienen una solución que es segura y que les puede generar garantía, ¿no? Porque hoy hay tanta pluralidad de actores en este mundo virtual y hay algunos que no son legítimos que obviamente confunden o hasta por ahí generan miedo en los usuarios, entonces siempre esto está bueno recalcarlo, ¿no? No, obvio. Yo digo, de hecho, un poco para la audiencia, algo que les recomiendo es que si ustedes van a poner su plata en algún tipo de plataforma, sea nacional o internacional, intenten buscar dónde está registrada, dónde está regulada. En Argentina cualquier tipo de visitante digital tiene que estar en Banco Central. Si no la encuentran, ya algo raro hay. Cualquier tipo de empresa de venda cripto tiene que estar registrada a partir de dentro de más o menos 30 días en CNB. Sí, en la Comisión Nacional de Valores. Exacto. Si uno ve que no están en esos lugares, ya te levanta un poco la sospecha. Por ejemplo, si alguien te recomienda inversiones por Twitter y no es un idóneo de CNB, de la Comisión Nacional de Valores, ya es alguien que inicie tomar el trabajo de tomar un examen que te tarda 20 minutos, o sea, es una buena forma de filtrar si la persona con la que estás hablando es seria, que haya hecho los trámites, que haya inscripto, que haya sacado las licencias, que lo regule un estado o un órgano relevante. Por último, y para ir redondeando, a partir de los cambios de la ley bases, ¿ustedes qué proyecciones tienen por delante como compañía? ¿Digamos, ven positivos los cambios para el ecosistema? ¿Cómo les impacta? Sí, puntualmente creo que algo muy interesante para todo lo que es la industria de las billeteras va a ser la posibilidad de que los cobros de sueldos empiezan a ser otras billeteras, no solamente entidades bancarias, que es algo que se viene de alguna forma buceando desde la industria hace mucho tiempo, pero siempre han habido dificultades. Eso puede abrir el juego de muchas maneras, puede permitir que muchas personas que mantenían cuentas bancarias simplemente por que su empleador les designaba un banco tengan esa libertad y realmente se abra el ecosistema de una forma muy grande. Creo que puede crecer mucho el mercado de billeteras. Ya en el último cuatro años, el 60% de crecimiento de la gente bancarizada fue atrás de billeteras. Creo que eso puede seguir creciendo todavía muchísimo más. Sí, mucha resistencia de parte de los bancos en esta pelea también, sobre todo por ahí con el peso que tiene el principal jugador marcado pago. Bueno, todavía falta la otra sanción en el Senado, si bien se logró la media hoy en diputados, hay que ver en qué termina toda esta cuestión del paquete fiscal y la ley base, pero bueno, ya diputados dio un paso rumbo a esta dirección. Te agradezco por este contacto. Vamos a seguir hablando sobre este fascinante mundo que es el de las finanzas personales y especialmente las posibilidades que traen las billeteras virtuales para mucha gente que no tiene acceso a productos y servicios bancarios. Así que Santos, te agradecemos por haberte sumado en este martes y, bueno, muchos éxitos con esta nueva propuesta que acaban de lanzar. Muchísimas gracias, Agus, por la invitación. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Santos Barrio, cofundador y gerente comercial de Let's Beat, esta fintech que acaba de lanzar la posibilidad de recibir un reintegro del 2,5% de tus compras a través de una tarjeta prepaga Mastercard.